El laberinto de Octavio Paz, un nuevo documental sobre el poeta mexicano dirigido por José María Martínez, se exhibirá en 44 países a través de la Red Mundial de Centros del Instituto Cervantes, con el objetivo de dar a conocer más y animar a leer al Premio Nobel Mexicano. La producción fue estrenada en la sede del Instituto en Madrid, España, y posteriormente en Francia, el segundo de 44 territorios en los que el documental será exhibido. El documental ofrece una amplia visión de la obra del autor que siempre afirmó que la verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en su obra. A través de entrevistas con escritores y diversas figuras del mundo de la cultura como Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Elena Poniatowska, entre otros, el filme repasa la obra y la trayectoria de Octavio Paz. José María Martínez, director de este documental, definió a Paz como alguien valiente, independiente y un genio de la literatura. Hay un objetivo fundamental, que es la invitación a la lectura de Paz. Incluso hay una gran ilusión, que la gente que salga de ver ese documental se vaya corriendo a una librería y compre un libro de Octavio Paz para leerlo por primera vez o para releerlo. Es un intento de hablar de Octavio Paz sin rencor y sin alabanzas desmesuradas, intentando comprender su figura, intentando comprender su obra literaria e intentando demostrar que sigue plenamente vigente y que resulta apasionante leerlo. Martínez explicó que el estreno se realizó en París, donde Paz vivió durante años y escribió una de sus principales obras, El laberinto de la soledad. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.